... Estas son las albercas de aquí, de esta ciudad, y está bien nevado y está mucha gente ahí. Nada más que hay mucho, mucho steam, no se alcanza a ver la gente, pero la gente sale para afuera con esta temperatura bien fría. Está frizando ahorita y la gente está llena aquí de, de mucha, mucha gente, esa, esa, esa púho está llena. Ah, le estoy enseñando ahí unas partes de lo que es este, está atardeciendo ahorita, y está nevado y hay sol, eh. Estaba nevando ahorita hace un rato y hay sol, allá se está metiendo, eh, pero hay sol. Ahí está la alberca. La gente de los que están ahí, de los salvavidas, andan bien cobijados, eh. O si sea alguien que se anda ahogando, van a tener que aventarse con todo y chamarras. Ese es el, este es el pueblo, y aquí estoy en un puente, donde hay, eso está ahí abajo. Aquí hay, este puente, hay unos ríos grandísimos, ¿verdad? Pero, ah, un poco para que vean cómo está por aquí. Otro día saco un video de que estén en el día. Hola. Hola. este es un pueblo se llama Glynwood Spring Spring es por esas albercas que le enseñé según ellos esas son o eran antes naturales cientos de años cuando las víboras andaban de pie aquí se supone que el agua está congelada todo el tiempo y este esas son las albercas digo hicieron las albercas porque había había antes agua caliente aparentemente ese es el río mira es un río grande y ahí adelante se junta otro que viene de Aspen son grandes ese es el pueblo esa carretera va para Denver o sea a donde estoy apuntando es para el East el East va a Denver y acá es el West este va a otro pueblo se llama Grand Johnson 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 se va para Iowa la carretera esa esa o sea para allá esa vela ese aquí viene de Denver y para allá no se alcanza a ver mucho porque hay otro puente esa sigue para North Dakota otros pueblos por allá otro día saco un video cuando se vea bien estos se ven los edificios aquí hay muchos edificios no muy grandes porque este pueblito es pequeño aquí no hay pueblos grandes como en Texas pero eso es le quería enseñar la gente que está bañándose en las albercas bien fría y este soy yo verdad a ver si me miras así como ando hoy no sé si me alcance a mirar verdad porque yo no estoy viendo y este soy yo hola ok bye